Un padre ejemplar Mark Anthony siempre es noticia. Foto, Getty Images el reciente compromiso de Dayanara Torres con el famoso productor Luis Desposito no ha mermado en lo absoluto la relación de sus hijos con su padre Mark Anthony. Para muestra la foto más reciente que compartió el cantante con ellos. El intérprete de 50 años acudió con Ryan y Christian al cine para disfrutar de Spider-Man Into the Spider-Verse, de Sony. Los jóvenes lucían felices con su progenitor que siempre ha estado al pendiente de ellos a pesar de su ajetreada agenda. Con 17 y 15 años los ahora adolescentes se mantienen cerca de sus padres y los apoyan en sus decisiones. De hecho, Desposito aseguró que antes de proponerle matrimonio a Dayanara pidió el consentimiento de los chicos. Aún no ha sido confirmada la fecha en que Dayanara se casará, pero una cosa es segura, sus hijos la acompañarán al altar. A Mark Anthony no sería extraño verlo, pues siempre ha guardado una buena relación con su exparejas. Con Jennifer López ha compartido el escenario y hasta se han besado en público como muestra del gran cariño que se guardan. Prince Royce y su adicción con Mark Anthony en Instagram. Prince Royce y su adicción con Mark Anthony en Instagram.